aquí comienza desde el fagot un programa donde el fagot es el protagonista charlas con músicos y músicas perspectivas y experiencias sobre el instrumento idea y conducción Ezequiel Feingert realización audiovisual Tomás Bravo Sternberg hola qué tal cómo están en el programa de hoy les quisiera compartir la segunda parte de la entrevista realizada al destacado fagotista argentino Eduardo Sirtori residente en Portugal quien es profesor de fagot y música de cámara en la Universidad de Ébora y en la Academia de Artes de Cine de Escultura bueno fue así entonces terminamos ese año en Essen y en el verano yo me fui al Instituto Goethe a aprender alemán los cuatro meses de la vacaciones lo pasé ahí entonces yo me fui con todo o sea me fui con todas mis cosas porque ya había abandonado en un cuarto en un hogar de estudiantes lo había abandonado y en 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 Göttingen que era donde 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 estaba el instituto ehm bueno tenía mi nueva sede digamos no hasta hasta nuevo aviso entonces volví no pasaba nada no pasaba nada no sabíamos nada de Gustavo volví a Essen me 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 busqué un cuarto en otro hogar en otro edificio así de estudiantes eh muy parecido en ese momento me entregan me entregan me entregan un favor eh Walter que yo había comprado este yo había encargado o sea anduve rajando de un lado para otro y después eh bueno dejar 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 la residencia ahí en 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 Essen para alquilar algo en en Dusseldorf para estar más cerca ¿no? ehm y encontré un departamento cerca de la escuela así que estaba estaba bien ehm sí completamente diferente Düsseldorf es súper chic es este yo estaba en la en la Nordstrasse que es una calle comercial ehm y y bueno o sea si vos seguís por la calle lateral de la escuela en 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 dirección en 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 dirección o sea opuesta al centro empezás a ver este todos los carteles de los diseñadores y que se yo de las modelos vienen los descapotables que se yo pero este ehm sí sí estoy cargando con el balto nunca me van a dar bola así así que bueno Eduardo y que 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 favor tenías cuando te fuiste de acá tenía un Shriver y y de eso te cambiaste a al Walter eh sí el 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 Shriver también tiene una una tiene una historia bastante bastante interesante un favorito Shriver que eh un amigo de mi viejo había localizado en Suiza en una casa de instrumentos de segunda mano y lo trajo lo trajo a Argentina bueno yo este le di la vida que le dábamos a nosotros a nuestros instrumentos que es de vez en cuando iba lo de Mario Cesarini para hacerle algún laburo este este zapatillas y que se yo pero fue así fue así eh es que es que de Buenos Aires nosotros nos fuimos todos juntos a una a un congreso de la Adul Reed en en Arizona y y a ver sí y ahí lo conocí a Thomas Shriver Thomas Shriver Thomas Shriver Thomas Shriver era un un tipo así un poco eh parco sí tenía poco pelo acá y y tenía esos instrumentos ahí y todo repiola y estaba él y otro que después lo conocí en Alemania que se llama Martin Feldhaus estaban haciendo pequeños arreglos a quien les trajera un Shriver que necesitaba yo me acuerdo que Thomas Shriver agarró mi falgón no lo montó sí agarró parte por parte y fue mirando así no fue ni así y otra y otra y no decía nada más y cuando puso el cuarto la cuarta pieza sobre la mesa Mein Gott claro mi falgón estaba hecho bolsa pero bueno o sea adelanto adelanto hasta el el primer semestre el semestre de invierno de de la de la escuela de Essen tocamos la flauta mágica y el regí porque no sé por qué se le ocurrió poner donde en la parte que que Papagueno chupa se ponía una botella de vidrio viste que los los teatros de la de la ópera bueno hay muchos que son medio así inclinados entonces este se le cae la botella y empieza a rodar y ya escuchaba el ruido le cae justo encima de la de la caña del oboísta el tipo entró en pánico a mí a mí me entró agua por la campana no sé por qué no sé ni bien por qué me entró agua por la campana entonces estaba dirigiendo estaba dirigiendo un un asistente del del director del 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 titular y entonces el titular viene se aparece en el en el foso y dice están bien están bien este si no el el oboísta estaba sacado cómo voy a estar bien mira lo que es esto qué es la entonces este bueno dice pero pero tiene que tocar hasta el final tiene otra caña cómo voy a tocar hasta el final no quiero tocar hasta el final una discusión pero bueno y yo ahí callado dice bueno dice este yo agarré y incliné el fagot así desde el agua no y me dice usted también tiene problemas y con el con el movimiento y todo eso se me había roto la caña me había rajado la caña entonces dice a ver toque por favor dígame si por favor tiene algún problema entonces la caña hay cañas que rotas que suenan más o menos bien pero esta sonaba fatal bueno me dice bueno mire venga el lunes y habla con fraude no sé cuánto de la de la del departamento de mantenimiento y tal le van a dar un cheque para una revisión general o sea que me dieron un instrumento nuevo un shriver pero nuevo o sea el instrumento se pasó dos semanas en la fábrica para eso me dieron otro shriver para que tocara mientras y y bueno fue muy curioso yo yo pensaba en Europa es todo así pensaba como que como que era una una cargada pero pero no sí era era genial que y y la las clases con Gustavo como 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 se llevaban a cabo una clase tipo así modelo como mira yo después me di cuenta que se parecían mucho a las de túnel el tipo te proponía por ejemplo medio que te desafiaba a un ejercicio técnico primero cierto este a lo mejor mantener un pianísimo 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 ¿no? o hacer un forte y un pianísimo o a lo mejor qué sé yo un ejercicio de arpegios combinados dominante y tónica de dominante tónica de dominante tónica de dominante este a ver a ver si lo podías pescar en el momento y si lo podías tocar bien y después el o sea sí más que nada repertorio más que nada más que nada este obras pero cuando o sea cuando lo agarrabas cuando lo agarrabas tranquilo y le decías ¿a qué te parece? ¿a dónde tengo que apuntar ahora? bueno no vos ahora tenés que empezar a estudiar este solo de orquesta porque estás grandecito y ya o sea es mejor cuanto antes empieces con eso mejor bueno entonces siempre te daba una una opinión general de lo que se supone que deberías estar haciendo y tú no me hacía eso también vos llegabas de afuera 10 grados bajo cero y todo metía la mano en el estuche lo veo pegado en favor este y decían ah Eduardo Eduardo mire haga esto con los pianos en el registro grave qué sé yo no funcionaba la peña estaba desgraciada completamente este no déjeme que caliente un poco bueno este y después sí lo que quieras tocar qué tenés esto ah ya lo habíamos empezado esto no sí 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 o a lo mejor era una cosa que yo por primera vez o sea se parece mucho a un a un masterclass depende depende un poco de digamos de cuántas cuántas de digamos de lo que se acuerde el profesor del seguimiento que vaya haciendo de los alumnos o sea te obliga a ser un poco más más independiente este obviamente mucho más independiente que 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 estudiar con Alberto pero Alberto tenía un un librito ahí tú y no te salías de ahí pero bueno eso te obliga a ser más independiente y y yo al principio lo sufrí al principio lo sufrí con con Gustavo no este me acuerdo que para el verano antes de las clases este fui a fui a una casa de música y me compré los los 50 estudios de Milde y los de concierto y y me los estudié todo durante el verano entonces le fui con eso a a Gustavo Gustavo escuchó tres o cuatro no no tiene mucha paciencia para para una cosa que después no se va a a materializar entonces este bueno este me di cuenta de que no había feeling a la semana siguiente le llevé el concierto de de Dancy en 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 fue mayor y ahí como que bueno ya tampoco le gustaba mucho pero este pero este era mejor que Milde y y bueno después después ¿qué fuimos haciendo? no yo me acuerdo por ese por ese comienzo porque me me costó mucho mucho organizar mi mi propio proceso mi propio mi propio mi propia evolución muchas veces no la pegás siempre a veces te metes en algo que que no que todavía no 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 estás no estás preparado él fue quien te motivó para que te vayas con Túnimán después cuando terminaste sí 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 ¿cómo fue el espectro? ¿cómo contálos? bueno fueron varias personas o sea inclusive personas profesores a los que yo me había candidateado para el posgrado en varias partes de Alemania o sea en Leipzig estaba George Michael Tomé que es un muy buen profe un un profe de estos dedicados y tal él también él también me dijo mire aunque no le enseñe nada tú en el currículum ya es ya es ya es ya es un brillo ya es una cosa eh baja y y y experimenten no sé pruebe bueno me dijo el tipo si cualquier cosa si no le gusta le va mal o sea eso me da un me da un telefonazo y ponemos este en las próximas luego se puede candidatear acá en las próximas que me hice pero era era fulero ahí porque las las vacantes para posgrado eran todos contra todos o sea no eran vacantes para favor vacantes para clarinete no no eran no sé eran 30 vacantes para todos los instrumentos entonces este no era fácil el otro que me me dijo también vamos anda anda con claus me dijo anda con claus ya de aquí a poco se va a jubilar y es una de las últimas oportunidades yo no los daría fue el que me dijo eso fue Georg Kluge que también me había candidateado para 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 ir a estudiar con él y el último fue David Tomás Real que que también me candidato a estudiar con él me dijo no 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 anda 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 a estudiar con claus tú me parece lo mejor que puede hacer ese tipo es el el padre de la escuela alemana moderna es lo mejor que se puede hacer este bueno fue fue duro y lo de tú no fue bastante duro sí sí fue 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 duro este parece 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 raro pero tú no no era la persona que yo esperaba no es que me sorprendió pero pero no sé tenía una idea diferente una idea diferente pero no la verdad que fue un tiempo con él sensacional donde aprendí cosas que 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 o sea que iluminaran puntos oscuros de mi manera de tocar a donde había mucha mugre había mucha porquería y él decía ah pero y si hace este ligado así descendiente a ver cómo es y si hace así a ver no tiene que anticipar la llave no sé qué no 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 esto no se hace así y después el tema de la movilidad de la embocadura yo lo había visto en Gustavo eso pero Gustavo nunca me lo había enseñado me dice la la embocadura no es fija la embocadura es tal vez en el favor francés la embocadura sea fija no yo no veo que los franceses muevan mucho pero nuestra caña funciona como una cuerda dice cómo quiero tocar una nota grave si usted tiene tiene la no tiene tiene la la cuerda agarrada acá encima como decía no claro tocar un grave pegado al alambre no es 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 muy difícil y y bueno todas esas cosas este con sí cómo controlar mejor determinadas cosas o sea que yo creía que lo controlaba pero que todavía había un un margen de azar no había un margen de 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 seguridad y este él decía bueno acá está la solución ahora estudia la solución mecanice la la solución memorice la la solución y bueno eso se llama técnica sí 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 muy capo pero por ejemplo una cosa una cosa que me llamó la atención de él es que digamos esas grandes interpretaciones que nosotros le hemos escuchado y que bueno que han inspirado a cantidad de gente ¿no? a tocar el fagón y a en fin él él no llega a esas él no llega a esas interpretaciones a través de un proceso muy muy de un proceso de sensibilidad artística o nada de eso ¿no? él o sea agarra la la obra bueno una frase esta frase esta frase esta frase ¿cuál es la frase más importante? esta ¿cuál es la segunda? esta esta va organizando va haciendo una cuadrícula de cosas quedate escuchando desde el fagón desde el fagón Radio Dammus la radio del Dammus música debates información actualidad y humor llévanos a todos lados bajate la aplicación y sé parte de este espacio Radio Dammus nuestros sonidos programación 2022 tardes contemporáneas órgano en bares entre teclas voces que escuchan cámara hoy barroco de dos mundos paredes pintadas mujeres de la música espacio jazz músicas cruzadas desde el fagón todo es música y los estrenos de por la huella de las cuerdas un programa dedicado a la guitarra dígame licenciade un programa de graduados y graduadas Radio Dammus nuestros sonidos radio.dammus.musica.ar la radio TV en vivo información de los programas y mucho más radio.dammus.musica.ar ¿Querés difundir tu empresa negocio o actividades? Escribinos a radiodammus.gmail.com ofrecemos planes a medida y a precios accesibles Radio Dammus sonamos cerca Sumate a nuestra programación la radio del Dammus está abierta a propuestas si sos docente no docente estudiante graduado o graduada del Dammus tenés tu lugar en la radio el espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa escribinos a radiodammus.gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram Radio Dammus tu radio yo llevo llevo a mis oídos la más maravillosa música que para mí es lo que pasa en Radio Dammus seguimos con desde el fagón seguimos viendo la segunda parte de la entrevista realizada Eduardo Sirta ¿Cómo sigue después entonces empezás a buscar llegas a los concursos lógicos? Sí sí pero para mí eran muy muy terribles los concursos de orquesta me ponía sumamente ansioso la semana antes o los los diez días antes muy ansioso muy 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 este alterado y después en el momento que yo empezaba a tocar no pasaba nada en realidad yo tocaba bien y me gustaba y todo pero para eso tenía que tenía que ir dos semanas este casi de de calvario y y bueno qué sé yo visto uno ahí empieza a probar este té de valeriana té de esto no sé qué este hasta que hasta que te das cuenta de que no de que es una cosa que uno tiene que resolver este y que a lo mejor no no te va a dar tiempo de resolver para para lo lo corta que es la 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 fase esa la fase en que uno se postula a a orquestas digamos se busca gente muy joven este a partir de los 28 30 ya es difícil que te inviten a una audición este pero bueno habíamos hablado con con mi mujer que bueno que ya ya estaba bien de Alemania que bueno que que tal entonces mi hermana en esa época vivía vivía en en Andalucía en en la en la bahía de Cádiz y entonces yo resolví empezar a hacer pruebas por aquí en Sevilla y y y bueno y de la de Sevilla me vine a la de Faro y entré en Faro entonces este estuve ahí 8 años y ya está como que que año fue que entraste en la orquesta en Portugal en 2004 y ese concurso lo preparaste solo o pudiste prepararlo con con alguien no lo preparé solo bueno solo o sea mis libros tanto de solos como mis mis partes de de obras están todas escritas por Tunan y por Gustavo o sea las 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 directivas eran eran bastante claras pero sí solo solo sí y qué qué te acordás de ese concurso cómo fue habías hecho muchos previos algunos en España incluso quiero decir en Madrid había hecho bueno qué sé yo cuando aparecía algún concurso en Berlín era era una estupidez no ahí porque ibas en el en el en el en el subterráneo o sea no 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 había un un gasto tan grande como a lo mejor iba a pelear una posición en 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 Bélgica pero este claro este de de todos modos ya te te digo no era fácil para mí el proceso de de la de las pruebas así que en cuanto no sé si a vos te pasó pero bueno en tu caso tuviste otra otra relación para hasta para irte no es cierto estudiar afuera realmente no te estimulaban mucho para que te vayan viste acá en Argentina nos estimulaban más entre los los alumnos sí vos fuiste con Gustavo por decisión propia no hubo otras universidades como en Estados Unidos por ejemplo que imagino que después desde Europa las viste diferentes como para ir para otros rumbos vos mencionaste España y Portugal pero irte a Alemania te puedes ir a mil otros lados de hecho claro lo digo porque me llama siempre la atención en las universidades viste súper prestigiosas de Estados Unidos lleno de europeos viste que vienen claro y suele haber un preconcepto por prejuicios más que nada de tanto Alemania como como Estados Unidos si no lo viviste en primera persona digo no sé si claro primero en Alemania no se puede estudiar música a nivel universitario se puede estudiar como musicología en el marco de una cuestión teórica en la universidad pero lo que es música dura lo que es instrumentos tocar y todo eso se enseña en la escuela superior así que probablemente la gente que se va a América en realidad anda buscando una anda buscando estudiar graduarse como músico pero a nivel a nivel universitario aquí en Portugal eso es posible eso es posible graduarse con grado universitario de hecho de hecho el departamento de música nuestro pertenece a la universidad de Edwin pero no sé como te decía mis posibilidades eran Frank Morelli al principio Frank Morelli Gustavo y bueno cuando cuando me llegó el 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 paquete este el prospecto del Manhattan School of Music y todo re lindo con fotos de chicos qué sé yo qué sé cuánto vi lo que costaba dije ahora ahora sí me matan a mí ahora ahora sí me matan mi viejo me mata bueno y bueno eso también fue un factor bastante bastante digamos que pesó en la balanza bastante y nunca pensaste en en el proceso lógico de buscar trabajo y audicionar y muchas veces no entrar obviamente más de las que no entran no pensaste en volver al cono sur argentina o a otro país cercano con una más por uno digo sí 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 claro que sí en realidad bueno yo tengo un amigo aquí en Faro que es médico médico de emergencia y y y nos dimos cuenta de una cosa el otro día que los dos los dos pensamos en volvernos a nuestros países cuando cuando tenemos un mal día cuando se sale todo mal yo dejo todo esto y me voy no bueno es la misma es la misma la sensación al final digo no es diferente pero al final es lo mismo los que tienen un mal día y se terminan yendo de acá para allá ¿viste? sí 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 claro 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 sí lo pensé varias veces pero lo pensé en que digamos aunque Portugal sea un país pobre dentro de lo que es la Unión Europea hay muchas cosas por ejemplo mi hijo sale solo a jugar al parque con con amigos más grandes claro pero desde los cinco años o sea yo no 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 puedo sacarle no puedo sacarle eso él ahora tiene catorce pero este fueron muchos años que disfrutó en la calle y que prácticamente hacía lo que lo que yo hacía cuando era chico que era bueno llamame de donde estés ok estamos en la casa de fulano ¿no? este sería muy difícil reprogramarlo para prepararlo en un país tan particular como Argentina ojalá ojalá no 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 fuera así pero es es hay muchas cosas que no que tendría dificultades en aprender sobre todo como cuidarse como como este entonces las cosas aquí bueno yo lo digo como argentino pero las cosas aquí son modestas son pueden ser modestas pero tienen sentido es decir todo tiene un sentido las instituciones funcionan la policía funciona es más te diría hay una cosa que se llama guardia nocturna que 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 pasan por acá por la puerta de la calle son varios edificios en una plazoleta y se la pasan se pasan eh tanteando que las puertas estén todas cerradas te hablo de las 2 de la mañana ¿no? eh 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 que todos los autos estén tengan el seguro a veces hay alguien durmiendo en un auto o con una linterna o qué sé yo este eh eh además este en los últimos cuatro años Portugal ha dado un salto educativo enorme y y te te lo digo más que nada por por el nivel de exigencia a nivel de exigencia a los chicos y con todos los problemas que eso trae ¿no? pero los están preparando como para como para un mercado laboral muy muy intenso eh el Santi con 10 años estudia lo que yo estudia lo que yo estudia en primer año en primer año en secundaria capaz que no lo entendía muy bien pero lo aprendía ya lo va a entender eh y bueno ¿qué es eso? eso también se ha visto en las en las universidades eh ya no hay ya no hay profesores sin PhD ¿no? el mío el mío está en camino eh digamos la la cuestión universitaria académica investigativa se ha se ha comunicado con una con con todo el mundo o sea con todo el mundo universitario eh de una manera este muy rápida y y muy este muy dinámica o sea hay algunas cosas que están buenas hay algunas cosas que están piolas y y por ejemplo aquí tenemos este yo ya no toco en la orquesta de la Algarve eh pero eh hay otras dos orquestas de capital privado que son la Camerata y la Sinfónica de la Algarve y y bueno eh ellos eh yo casualmente voy a tocar con la Camerata de aquí a dos semanas eh vamos a tocar la Notte y vamos a tocar eh el romance de Elgar eh así que hay hay una cierta actividad digamos este no es lo que era Alemania que todos los fines de semana tenías un una cantata o un este o un oratorio o una cosa así eh pero pero sí se empieza a mover se empieza a mover en Portugal eh tu primer puerto ¿cuál fue entonces? en eh la ciudad de Faro donde hoy por hoy ¿dónde estás? también en Faro ah pensé que no pensé que te había sido por eso te lo pregunto no 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 mira pero pero seguís ahí sí 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 pero solamente solamente vivimos en Faro porque trabajamos fuera o sea mi hijo va a la escuela en Faro eh todo lo que hacemos y y y bueno sí hemos pensado en 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 cambiarnos a lugares este más 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 cercanos al trabajo y eso pero ¿dónde estás trabajando ahora hoy? mira hoy no no el martes me toca la academia de cines que está en cines eso es o sea Faro está en la en la costa sur de de Portugal y cines está en la costa oeste o sea son más o menos 180 kilómetros eh y y de ahí me voy a Ébora que son más o menos unos 200 desde ahí a Ébora y bueno este por ahora por ahora lo puedo hacer todo en un día o sea no cines es en tres días y la universidad en un día y y bueno tengo algunos alumnos que vienen a casa eh o sea que estás abocado a a la docencia o no casi casi sí 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 prácticamente ¿qué te llevó a dejar la orquesta en tu caso? eh que digamos era un lugar incómodo para mí yo había estado en el en el comité de la orquesta durante una época muy difícil en la que hubo varios juicios a la orquesta por contratos que estaban mal o sea me quemó la orquesta me quemó y en ese sentido y y y además este yo creo que había aprendí muchas cosas en la orquesta aprendí muchas cosas en la orquesta pero como que ya ya había tocado techo me dijo ¿estás hablando con mi viejo? mirá le digo está esto así está así este me acuerdo porque me llamó al móvil y estábamos en el tren camino a Lisboa porque nos íbamos a Canadá mi mujer es de allá es de Vancouver y y este la conocí en la primera vez que fui a que fui a Canadá pero pero era era menor o sea yo yo pero nada nada no yo nada no este apareció con su orquesta juvenil que era que está o que está joven de Vancouver y otras dos orquestas también la de Calgary y la de Edmonton ¿ella es música también? es fagotista sí y sí sí y pero o sea pero le gusta todo o sea no no es no es como nosotros así que que nos ponemos con el fagot ocho horas y hasta que nos sale la calza ladra no 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 le gusta pintar y le gusta hacer esto y le gusta lo otro ah sí mira que bueno voy a tocar el fagot a ver le pego una leída a la partitura y listo ya está pum 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 pone todo adentro es mucho más silvestre en ese sentido este y me dicen me dijo bueno ¿cómo está lo de la orquesta? digo mirá está así está así está así desde que se terminó el tema de los juicios este hay una mitad de la orquesta que no me habla y eso te afecta digo no pero tampoco es muy cómodo la verdad bueno capaz que llegó la hora de meditar un poco lo que estás haciendo en esa orquesta o sea peleaste por los contratos te los dieron este no sé pero esa orquesta va a mejorar alguna vez va a mejorar este artísticamente o económicamente yo no no así como está no y bueno ahora ahora cambiaron el 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 director general musical lo cambiaron está mejorando muchísimo pero pero este pero este en ese momento no no es es por dinero es por por dinero entonces me dijo bueno pensalo si si no hay nada ahí pero pensá lo que te parece que te conviene hacer claro entonces a mí me quedó claro no va a mejorar listo ya está pero claro después este durante el primer año pagar las cuentas fue un tema la que traía de la guita casa era mi mujer y ¿qué año fue eso que dejaste la orquesta? ¿cuándo fue? en el 2000 11 11 o 12 12 12 2012 te pregunté lo de volver a Argentina o algún país cercano justamente por conocer en primera persona lo difícil que puede llegar a ser insertarte en un medio y creo que lo conversamos en algunos momentos sí lo hemos dicho y hoy por hoy estás abocado a la docencia y ahí en Portugal o estás en otros lugares lo he sustituido a Gustavo varias veces cuando él ha estado de gira y eso y recibí muchos alumnos de Sudamérica algún argentino ¿cómo es tu relación? no argentinos no pero sí mucha gente de Brasil una chica cubana ¿quién más tenemos? españoles muchos españoles sí sí hemos tenido hemos tenido mucho más que portugueses mucho más que portugueses portugueses hay pocos ahora justo ahora son son portugueses todos pero pero no antes era en la minoría sí había sí ¿quién hubiese dicho en los cursos de vos de vos fue lamentable que ibas a terminar en Portugal hablando perfecto portugueses no no tampoco es tan perfecto la puerta los portugueses son muy tolerantes muy tolerantes sí Eduardo te lo comenté muy rápido en un mensaje pero tal vez ya no sabías la importancia para mí que estés en el programa de las entrevistas programa de investigación que como yo te lo dije intenta no solo reconstituir un poco la escuela del fagot sino por sobre todo y esto se fue dando obviamente a través de las entrevistas brindarle un reconocimiento a cada uno de ustedes que creo que lo tenemos que hacer entre nosotros porque si no Martín Fierro para el fagotista entonces te agradezco un montonazo que hayas aceptado y que me hayas abierto un poco a contar toda tu trayectoria que es tan importante así que te agradezco de corazón no te agradezco yo el haberte acordado de mí y no sé espero que te resulte que te resulte útil y te resulte así de utilidad los datos y todo eso obvio que sí obvio que sí le agradezco mucho y ojalá nos veamos en persona en algún momento sí hace mucho que no charlábamos y mucho que no nos vemos así que para mí cuando estábamos en los cursos de voz vos eras el porteño piola o sea yo miraba para vos como el el tipo que la sabía ¿no? y entonces intimidaba un poco ¿viste? este tipo de ¿no? ¿qué es eso? este flaco no sé pero miraba todos los alumnos de Alberto Merenson como increíbles fagotistas que eran no tenía una inseguridad terrible porque como lo comenté muchas veces yo estoy con Guillermo Ronda donde una o dos veces habrá tocado el fagote en la clase entonces no tenía una un poder de tener el ejemplo a imitar entonces yo me reunía con ustedes y era las primeras veces que escuchaba otros fagotes entonces volví a casa con un problema intelectual muy grande ¿viste? entonces me acuerdo de todos sobre todo los alumnos de Merenson que tenían todos una escuela bastante marcada aunque insuficiente tal vez visto desde otro punto de vista no bueno claro que ahí subiste como cinco escalones de una vez y claro o sea te comunican que en esta que en Europa en Alemania en este nuevo estado al que vos llegaste eso no es suficiente normal pero este no esos cursos cuando vos eran fantásticos y él le encontraba yo por ahí tocaba cara cagada y él un día me va a ahorcar este pero no tenía una paciencia pero infinita era una cosa cuando me trababa en un pasaje ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me trababa? porque no lo tenía resuelto vamos más y después de haber aprendido portugués acá he visto videos de él la película que creo que hizo una nieta y me doy cuenta que el portugués del profesor de voz era desastroso sí 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 era peor que el mío era muy parecido a los alemanes que han venido acá y que han seguido con o los rusos viste con esos problemas verbales muy grandes que nos hacían sumamente reconocibles gracias a los cursos de voz que realizaban Andrea Medenson unificó un poco y unió a todos esos esa generación de alumnos confagotistas profesionales que también vino a haber porque era la única llegada que teníamos de poder charlar con Gabriel La Roca Andrea Medenson etcétera la verdad que la oportunidad que nos dio esa es notable conocer a gente con la cual después con la cual vas a hacer el siguiente paso no qué sé yo la oportunidad de escucharlo a Gustavo y decir mira yo no sé si el tipo esté capaz de enseñarme a tocar así pero yo que toque así y y yo me voy a estudiar con él y y bueno claro si ella con una generosidad increíble hacía hacía esos organizados esos eventos que eran eran o sea eran únicos sí podías perder cualquier cosa pero no te podías perder eso porque era para para tocar en en familia claro para tocar la fénix el problema es que no hay no había mucho mucha música escrita original para fagotes y terminábamos tocando siempre miñones que hoy por hoy sabemos que es dificilísimo entonces era un doble desafío estar con todos los monstruos del momento tocando música que nos quedaba más grande bueno lindo de verdad para mí es un gusto compartirlo con todos con cada uno con vos sobre todo que hacías un montón que nos hablábamos ambos nos fuimos afuera y hay una afinidad por ese lado como un secreto mazón es una conexión basada en ciertas experiencias que entre los que entre los que nos vimos solos alguna vez viste en una en una piecita de un de un dorm viste o que se yo no si nos une ese ese lazo invisible claro pero bueno la cosa era así era eso digamos era eso capitular y no bueno mira a ver muchas veces lo pensé muchísimas veces lo pensé y digo bueno está visto que esto no va no me siento bien y qué sé yo me voy para casa pero primero terminó el semestre en lo que en lo que en lo que faltaba el semestre me salían qué sé yo bolos por toda Alemania claro entonces no hay una hay una hay una entre 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 lo que uno entre lo que uno busca y lo que uno va encontrando así que sí me imagino que debes tener también este un testimonio un testimonio muy interesante de haber aterrizado en otro lugar haber aprendido todo de nuevo digamos todo de nuevo la convivencia las cosas pero es complicado y cuando uno se encuentra con otra persona que recorrió un camino similar que lo similar empieza por la escalera que yo siempre contaba el 6A que se alejaba querido ya ahí ya empezaba la similitud con el otro que hizo lo mismo uno respeta todo ese momento porque no son solo flores y está acompañado de una crudeza muy muy grande sumado a un momento donde la conversación duraba 5 minutos porque te salía ya 100 dólares el minuto 6 entonces eran otros momentos pero lo hicimos y aquí estamos y te vuelvo a agradecer vamos a charlar un montón de veces estoy seguro pero en esta ocasión me parecía muy importante escucharte y brindarte todo ese reconocimiento que te ofreces así que te agradezco de verdad igualmente igualmente y muchas gracias por el interés y por la por la paciencia también interesante charlaremos en otra ocasión te mando un abrazo muy grande vas a juntar todos los testimonios y al final podemos ver a todos o como es la cosa ya están desde hace casi dos años online todos los miércoles a las 18 te paso te paso la info para que te guste buenísimo me voy a encontrar con cada personaje un beso grande un gustazo hablar tu voz un gusto un abrazo enorme cuídate cuídate chacho llegamos así al final de nuestro programa de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo mis agradecimientos especiales a Tomás Bravo y Gonzalo Rodríguez por el excelente trabajo técnico y de edición será hasta pronto y muchísimas gracias esto fue desde el fagón idea y conducción Ezequiel Feingers realización audiovisual Tomás Bravo Sternberg Radio Dam Radio Dam nuestros sonidos nuestros sonidos los sonidos a los CC por Antarctica Films Argentina